Saben que yo no sé de eso, me quieren volver en eso. ¿Dónde es que estaba? En mi casa, acostado. Yo tengo testigo, estaba acostado, yo tengo testigo. Porque me quieren meter en eso a la mala y no sé de eso. Ahora mismo la persona que está detenida es el nombrado Mosquito. Pero hay más personas vinculadas en esto que tengo los nombres, lo cual, lo voy a decir públicamente, me he querellado, porque como dije, no tengo miedo. Me he querellado con Fiol, me he querellado con Josué, me he querellado con Rojito, me he querellado con Mosquito y con las raticas. Por favor, que busquen las cámaras del Picapollo Rodríguez y de los negocios que están por ahí cerca, porque Mosquito ni estaba cerca de por ahí. El hecho ocurrió como a las 4 de la mañana, ya a las 11 de la noche, ya Mosquito estaba en su casa acostado. Yo no quiero que eso se quede haciendo un expediente más y un caso más sin resolver. Que yo exijo y pido al jefe de la policía, a todas las personas encargadas de este caso, que trabajen, porque no se está trabajando. Yo he mandado informaciones donde pueden encontrar a esta persona que me la han suministrado y he llamado a las 10 de la noche que fueran a buscarla y no me la buscan. Ellos le tienen miedo. Si no están capacitados para ese caso, lo que tienen que es renunciar y darle espacio a unas personas que estén capacitadas para ir a buscarla donde tenga que buscarla. Mi hija va a cumplir el día 4 un mes y me han agarrado una persona el jueves o el viernes, pero ninguno más están detenidos. Y yo exijo, yo exijo a los policías y le digo, si no están capacitados para meterse donde ustedes saben que ella está, si ustedes tienen miedo a ese callejón donde ella va a comprar sustancia prohibida, suelten eso, o si no voy a pedir el caso para Santo Domingo. La tal Rojito, que es la que está acusada de ser la autora material de la muerte de Diana, porque realizaban trabajo sexual juntas aquí en la ciudad de La Romana, y lamentablemente, Rojito, hay un lugar donde yo mismo le informé a la policía y ni siquiera han ido por allá a buscar a esa persona. Él estaba conmigo donde la mamá, ese día él estaba conmigo donde la mamá. A las 11 de la noche, mi papá estaba en el montón de la salsa. Entonces, mi papá agarró, y yo estaba con mi hijo más chiquito, que tiene un año, mi papá agarró, el más grande, mi papá agarró y me dio hasta una tabanada, me dijo a mí, Giselle, esta hora que tú estás con un niño de un año, a las 11 de la noche, y tú, Moquito, si le pasas algo al niño, te voy a meter preso, me dijo. Y Giselle también, mi papá le dijo. Nosotros, yo le dije, Giselle, vamos. Y él agarró y nosotros nos fuimos para la casa. Allí en la casa nosotros nos sentamos a jugar domingo. Nos sentamos a jugar domingo. Dementa, nosotros nos sentamos a jugar domingo. Y de ahí nosotros nos acostamos. Moquito, Giselle, no tiene que ver nada en eso. Nos están implicando en una cosa, que él no estaba. Que buscan lo culpable de quién fue él. ¿A qué se dedica Moquito? Él es motoconcho. Él es motoconcho. Y él tiene dos niños. Yo tengo ahora cuatro días de parida aquí para él. Porque yo quiero que sepa que no fue un pollo de Navidad que me mataron. Que fue mi hija, que fue mi todo. Ya ella, la mamá, como ustedes pueden ver, la he escuchado, ella se expresó. Ella tiene sospechas de los nombres que ella ha hecho misión. Entonces, creo que la dirección criminal de aquí, de La Romana, debe hacer una investigación profunda y buscar quiénes son los culpables de ese caso.